Hey yo, Golden y Sergio Tor, volviendo a los negros, going black Hey yo, hey yo En la zona indiresta al corazón a ver si se le ocurre algo Tendré las manos destrozadas si mi mente ya no se hace cargo Vuelvo a lo antiguo, recordar viejos tiempos Escribir mi propia historia que no me cuenten más cuentos He perdido bastante tiempo, hoy se vende más caro Siempre lo peor, color negro No te has enterado, no te has enterado Tengo el pasado pisándome los talones Miro hacia atrás, sigo enseñándome los dientes Vivo de lo que te enseñe, no quieras ni que te lo cuente El color negro en mi cabeza, el alma ya no siente Volveré a los principios, si llegué hasta aquí será por las veces que he caído Hablaré con ese dios para saber si se ha divertido No me conocéis, no sabéis ni la mitad de lo que he vivido Mi vida tan rápida si no me muero, ya no me quema nada, soy como el cuero Demasiadas cosas en la mente, no sé qué será lo cierto Siendo sincero, siempre apuntando alto para llegar más lejos Eh, apúntate esto, me recordarás de viejo No soy uno más, soy uno menos Mi cara reconocida por un ciego Por la mañana en el periódico Así que chico, así es, arrancándote el pico 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 Pico